Remueve hoy mi tierra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita... Pues ahora sí, nos vamos a el texto del día de hoy, la oración del día de hoy, oración de Rivka, Rebeca, como se traduce también su nombre al español, oración de Rivka, que está en Génesis capítulo 25, versículo 22, y que dice así, así que ella consultó al Señor y preguntó, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Levanten la mano, y bueno, ¿cómo levantar la mano en un chat? Solo pon sí o no, y ¿quién le ha hecho esta pregunta a Dios alguna vez? ¿Alguna vez le has preguntado al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Quién le ha hecho esa pregunta al Señor? ¿Por qué me pasa esto? Señor, y bueno, vamos a ver a qué se refiere específicamente Rivka aquí en esta oración. ¿Por qué me pasa esto? Pregunto. Y solamente te voy a adelantar que Dios cuenta cuántas manzanas hay en cada semilla. Tú y yo podemos contar cuántas semillas hay en cada manzana. Tú y yo podemos contar cuántas semillas en cada manzana. Si partimos una manzana a la mitad, tú y yo podemos contar cuántas semillas tiene la manzana. Y no sé cuántas tendrá, no muchas, unas cuantas, yo creo que alrededor de 10, no creo que tenga más de 10 semillas una manzana. Pero Dios es capaz de saber cuántas manzanas surgirán de cada semilla. Y no nada más las semillas que salen de esa, las manzanas que salen de esa semilla, sino que después esas manzanas también van a tener semillas y después van a venir más manzanas. O sea, de una semilla que se va a reproducir, 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 Dios ya sabe el conteo final. Entonces, te adelanto ese pensamiento. Que cuando tú y yo preguntamos por qué me pasa esto, es como que nos preguntamos cuál es el significado de un pequeño engrane de un reloj así gigantesco. ¿Alguna vez has visto esos relojes gigantescos que tienen un montón de engranes, un montón de rueditas con engranes, con unos pequeños piquitos? Y todas, y cada engrane, se rompe un engrane y ya se daña todo el reloj. Toda la maquinaria se daña con que un pequeño engrane se rompa. Entonces, tú y yo y todo lo que nos pasa, somos un pequeño engrane de una gran maquinaria, de un gran reloj cósmico, que en el momento justo va a tocar sus campanadas, tan, tan, y va a cumplir el propósito perfecto del director de la orquesta. Así que, bueno, pues aquí Ritka se está preguntando por qué me está pasando eso y Dios le muestra que en su vientre hay algo mucho mayor de lo que ella está pensando. Así que, acompáñenme para que sepan a qué me estoy refiriendo. Vamos a leer todo el contexto de este capítulo. Vamos a Génesis capítulo 25 y vamos a meternos al contexto de este pasaje. Génesis capítulo 25 y en esta ocasión voy a utilizar la nueva traducción viviente para leer el texto. Tengo aquí al lado también el texto hebreo y, bueno, vamos a hacer algunas observaciones para poder conectarnos mucho más con el sentir que tuvo Ritka al hacer esta oración. Así que, bueno, comienza ahí en el versículo 19 de Génesis capítulo 25 y dice así. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años se casó con Rebeca o Ritka, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram y hermana de Labán, el arameo. Y eso es lo que estudiamos la sesión pasada, el momento en que Ritka salió de su tierra, de su parentela, siguió las mismas pisadas de su suegro Abraham y se unió a la familia de Abraham. Lo dejó todo por irse a ser parte de la nación del pacto. Entonces dice que, pues, ella se une a Isaac y dice el versículo 21, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Y, a ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre lo que sucedió con Isaac y lo que sucedió con Abraham? Abraham. Tenían situaciones similares, ¿ok? Abraham también tenía una esposa estéril y Isaac también tenía aquí su esposa que era estéril, no podía tener hijos. Pero hubo una diferencia entre Abraham e Isaac. A ver, ¿quién me recuerda ahí? Ambos tenían, ambos tenían la misma promesa, ambos tenían la promesa de la multiplicidad biológica, ambos tenían la promesa de que iban a tener muchos hijos. Pero, pues, pasaban los años y Abraham no tenía hijos y entonces hubo algo, hubo algo que Abraham hizo, pero Isaac hizo otra cosa diferente. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, dice por ahí que Isaac oró, ok, muy bien. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Abraham, ok, Isaac dice que pidió y Abraham no pidió. Abraham, ¿qué hizo? Abraham, bueno, Abraham tomó agar, bueno, también por influencia de la esposa. La esposa le dijo, aquí tienes a mi sierva y bueno, y ya de ahí se armó tremendo caos porque ya de ahí viene Ismael, etc. Pero, aquí Isaac oró por su esposa y dice, el señor contestó la oración de Isaac y efectivamente Isaac pudo haber dudado de que la promesa de multiplicidad biológica sería a través de Rivka, ok, al igual que Abraham. Abraham, o sea, Abraham tenía la promesa de que sería padre de muchedumbre de gentes y, bueno, pues en algún momento él humanamente pudo haber pensado, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no va a ser con Sara, pues por algo es estéril, ¿no? Por algo es estéril, pues a lo mejor con ella no es. Entonces, humanamente hablando, su solución fue, juntamente con Sara, pues tomar a Agar, ¿no? Pero, o sea, que Isaac pudo haber tenido la misma duda. Bueno, si mi esposa, y más teniendo el precedente de su papá, o sea, si su papá tomó a una sierva, pues también Isaac pudo haber pensado lo mismo. Sin embargo, él oró específicamente por ella. Él oró específicamente por su esposa. Él sabía que sería a través de su esposa que vendría el cumplimiento de la promesa. Y esto muestra que fue la oración de Isaac y no la oración de la familia Rivka que se escucha. Y aquí viene algo muy interesante porque si regresamos a Génesis 24, 60, vamos a ver lo que dice Génesis 24. Cuando despide la familia de Rebeca, cuando la despiden, fíjense la bendición que le dan. Dice, cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición. Hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones. Que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Esa es la bendición que recibe Rivka o Rebeca de su familia, de su hermano Labán, de sus familiares ahí en su casa. Y le dicen, guau, que seas fructífera, que tengas muchísimos descendientes. Pero, pues, no sucedió así. Al contrario, Rebeca es téril. Y, bueno, pues, ¿por qué se estipula en la Torah? ¿Por qué se estipula y se especifica en la escritura? Que no fue la bendición de ellos, sino la de Isaac la que fue contestada, pues, para asegurarse de que es Isaac quien tiene esa unción para orar por ella. Y, bueno, también, por supuesto, que aquí hay una conexión profética. Si ya dijimos que Rivka representa a la iglesia o los llamados de entre las naciones para ser parte de Israel, ya que, pues, ella es la que le da el agua de vida a los, las aguas de vida a los camellos impuros. Si Rivka representa al remanente de Israel mezclado entre las naciones que son familia de Abraham, pero que van a venir a unirse a Isaac, este tipo del Mesías. Entonces, quiere decir que es la oración, no es las fuerzas de ella, no es en sus fuerzas, tampoco es en los deseos de sus familiares, sino es específicamente la oración de Isaac. Y si Isaac representa al Mesías, si Isaac representa a Yeshua, entonces, quien hace crecer a la descendencia de Rivka, que representa las naciones, quien hace creer a las congregaciones que representan a Rivka, es Isaac. Y esto es muy relajante para todos aquellos que estamos en el ministerio, para todos aquellos que estamos orando en el ministerio para que, ay, que esto crezca, que haya más gente que escuche este mensaje. No, ¿sabes qué? No, no es tu esfuerzo, no es el esfuerzo de tu familia ni de nadie, es la oración de Isaac. Es la oración de Isaac que él pide por su esposa y su esposa se va a volver fructífera. Así que no hagamos crecer a la congregación con nuestros esfuerzos humanos, con nuestros programas, con nuestras estrategias. Es el Señor que añade a su iglesia, a su Rivka, los que han de ser salvos. Y todo tiene que ver con un plan profético mucho mayor. Y se preguntan, preguntan los rabinos, ¿por qué las matriarcas fueron todas estériles? Y hay dos razones de eso, bueno, puede haber más, pero algunas que les menciono. Bueno, es, número uno, porque Dios anhelaba sus oraciones. Dios anhelaba sus oraciones. Dios se deleita en la oración del justo. Dice la escritura que Dios se deleita, Dios se complace con las oraciones de sus escogidos, de sus santos, pero al arrogante, al orgulloso, mira de lejos. Así que, bueno, pues ya puedes entender que tus adversidades muchas veces son la oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios. Y, bueno, pues por eso Dios a veces nos somete a pruebas para que nos acerquemos a Él. Y una vez que Él actúa, entonces eso deja un precedente y un testimonio histórico, público, de que Dios intervino. Así que, número uno, porque Dios anhelaba sus oraciones y otra razón es para que el milagro, y esto está impresionante, escucha esto, para que el milagro de concebir hiciera a sus hijos también hijos de Dios y no simplemente hijos de Adán. Porque, bueno, pues si tú, de manera natural, simplemente tienes un hijo y tal, tal, bueno, eso no te conecta tanto con la certeza absoluta de que fue un milagro. Entonces, cuando es un milagro, como en el caso de las matriarcas que fueron estériles, puedes tener la seguridad, puedes tener la certeza de que sus hijos no son simples seres humanos, humanos normales, como cualquier otro, sino son concebidos del cielo, son concebidos a través de un milagro divino. Hay un pensamiento en el ámbito judío de que cuando una mujer estéril concebía o cuando se requería un milagro sobrenatural para que naciera un niño, a ese niño no nada más se le llamaba Ben-Adam o hijo de Adán, también se le llamaba Ben-Elohim. Eso nos ayuda a conectar a Yeshua. ¿Por qué Yeshua recibe el título también de hijo de Dios? Porque su nacimiento fue un milagro. Entonces, así, era culturalmente en el judaísmo del primer siglo, cuando un niño nacía sobrenaturalmente, se le llamaba hijo de Dios. Así que, pues bueno, esto está muy interesante. Eso quiere decir que la descendencia de Ritka tiene un propósito eterno y en especial Jacob, que es al que nos enfocaremos el día de hoy. Así que Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac. Y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Ahora, pónganse, pongan, aquí simplemente consideremos que ella no sabía que quedó embarazada de mellizos, ¿ok? Ella no fue ahí al ultrasonido y vio ahí los dos latidos del corazón o a los dos bebitos. No, ella no sabía, ¿ok? Ella no sabía que estaba embarazada de mellizos, de gemelos. Y dice, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Y esa palabra, luchaban, aquí la vamos a ver en hebreo. Bueno, aquí está, esta es la palabra que se utiliza, cuya raíz aquí está, que se puede traducir así literalmente como luchar, pelear. O sea, estaba viendo ahí una, aquí viene el inglés, herir, lastimarse. O sea, se estaban, se estaban, había una agresión ahí entre ellos dos. Entonces, pero recuerden, ella no sabía que eran dos. Ella pensaba que era uno y veía ahí mucho movimiento, mucha agresión, sentía algo, algo en su vientre. Los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. Ella consultó al Señor y aquí está la oración. Aquí está lo que le preguntó. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Aquí está la frase en hebreo. Lama se anojí. ¿Por qué esto yo? O sea, ¿por qué estoy yo? En hebreo podría ser así, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué me pasa esto? Esa es su pregunta específica. ¿Por qué me pasa esto? Preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales, una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Entonces, aquí, hasta cuando dio a luz, comprobó que de verdad tenía mellizos. Entonces, esto es para confirmar que ella no sabía que tenía gemelos ahí y entonces ella sentía ahí mucho movimiento, mucha agresión en su vientre. Entonces, no sabía qué estaba pasando. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué aprendemos de esto? Cuando ella pregunta por qué me pasa esto, bueno, recordemos una vez más, no había ultrasonidos en aquella época, así que ella no sabía que eran dos bebés. Según comentarios judíos, y esto está interesante, porque de ahí empezamos a, ahí podemos comenzar a comprender más allá cuál es su, su, por qué ella tiene esa duda, por qué ella tiene esa inquietud, porque, pues, no, no es que estuviera sola. Ella era primeriza, por supuesto, estaba siendo mamá primeriza, pero, pues, seguro que ella tenía vecinas, seguro que ella tenía gente ahí alrededor a la que no eran primerizas y que, pues, ella les contaba lo que le estaba sucediendo y no encontraba respuesta. ¿Ok? Era algo diferente lo que le estaba pasando. Entonces, bueno, según la tradición judía, según algunos comentarios judíos, la angustia de Rivka se debía a que cuando pasaba por lugares de culto del dios de Abraham, sentía mucho movimiento en el vientre, ¿ok? Como, wow, o sea, mucho impulso, mucha fuerza, mucha energía en su vientre, como de conexión con esos lugares. Pero también cuando pasaba por lugares de culto pagano, de culto idólatra, entonces también tenía ese mismo movimiento, ¿no? Algo parecido a lo que le sucedió a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan lo que le sucedió a Juan el Bautista cuando era bebito y que su mamá recibe la visita de Mariam o de Miriam o de María cuando va a visitarla y estaba embarazada? ¿Y quién recuerda qué pasó? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con el bebito que estaba en el vientre cuando su mamá recibe la visita? A ver, ¿quién recuerda por ahí? A ver, ¿quién pone ahí en el chat? ¿Qué pasó con el bebé Juan el Bautista en el vientre de su mamá cuando recibe la visita de María y que estaba embarazada de Yeshua? ¿Se acuerdan? Bueno, ya por ahí contestó Mercedes que se movió el niño. O sea, el niño se movió, fue algo intenso. Y entonces su mamá dijo, wow, mi bebé saltó al recibir la visita tuya. O sea, hubo algo ahí especial que ella percibió que su bebé algo le impactó. Por eso, y bueno, pues esto es algo que a nivel científico apenas empezamos a descubrir la influencia que tiene el hablarle a los bebés cuando uno está en el vientre, cantarles alabanzas y ya desde ahí ellos son sensibles en el ámbito espiritual. Entonces, lo que aquí estaba pasando es que pues Rivka se confunde, se preocupa porque pues ella pensando que es un niño, pues lo ve igual de entusiasmado, de emocionado cuando está en un lugar de santidad, cuando está en un lugar donde se está invocando al Dios verdadero. Pero sucede lo mismo cuando está en un lugar pagano, en un lugar donde no se rinde culto al Señor. Y entonces pues obviamente empezó a preocuparse de tener un hijo de doble ánimo o como dicen por ahí un cristibio, ¿no? Un tibio. Y vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice aquí, si necesitan sabiduría, pídensela, pídensela a nuestro generoso Dios y él se la dará. No lo reprenderá por pedirla, ¿no? Y recordemos a Salomón que pidió sabiduría. Lo que más anheló es tener la sabiduría divina. Y dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Escuchemos esto, una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Así que, bueno, nada peor que estar con un pie en el mundo y otro pie en el Señor. Así que tenemos que verdaderamente decidir a quién servir. Como les dijo Josué a los israelitas que iban a entrar a la tierra prometida, decidan a quién servir. Si al creador del universo que siguió a nuestros padres o decidan a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que, bueno, pues tenemos que enfocarnos. Y por otro lado está Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Dice, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y bueno, un pasaje muy, muy fuerte que habla justamente de eso, de tener doble ánimo, de no estar decidido. Y eso es justamente, entonces, según comentarios rabínicos, según la tradición, eso es lo que ella le preocupaba. Entonces dijo, si esto es así, Señor, wow, ¿cómo puede ser? O sea, voy a tener un hijo tibio, voy a tener un hijo no entregado a ti. Y pues vaya que ella, vaya que ella lo había dejado todo por el Señor. Entonces ella le preocupaba tener un hijo que no fuera tan decidido como ella. Y también interesante que ella no consultó de esto a su suegro Abraham o a su esposo, posiblemente por pena, pensando que era algún pecado suyo o algo así. Pensando que quizás era por algo que ella había hecho y por eso está teniendo esta problemática. Sin embargo, bueno, no era nada de esto. Dios tenía un gran plan para este embarazo. Y el Señor le dijo, aquí viene la respuesta. El Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Aquí está lo que les digo de que nosotros solo vemos las semillas de la manzana, pero Dios ve las manzanas en las semillas. Y es lo que le dice, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio, las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Así que aquí está la soberanía divina. Aquí está el caballo de Troya y esta va a ser nuestra razón de orar el día de hoy. Esta va a ser la lección profunda, profética que vamos a aprender el día de hoy. Y vamos a leer Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 9 al 16. Vamos a aprender el tema de la soberanía divina. Dios está en control de todas las cosas. Todas las cosas sobran para bien a los que aman a Dios. Sus propósitos son más grandes que los nuestros. Sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Y aquí vemos en Romanos 9, 9 al 16, un texto donde el apóstol Pablo justamente cita esto que Dios le dice a Rebeca. Dice, pues Dios había prometido volver dentro de un año y se hará atender a un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Grabémonos esto en lo más profundo de nuestra mente y corazón. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. ¿Ok? Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto. La típica, típica pregunta de los que no entienden este tema de la soberanía divina, de la elección, de la predestinación. La típica pregunta. Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto. ¿Injusto? Ah, pues qué injusticia de Dios. Dios era injusto, ¿no? Justamente hace poquito platicaba con alguien de esto y decía, no, pues qué injusticia. Justamente lo que dice aquí. ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Por supuesto que no. Dios no es injusto. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Y en qué contexto le dice Dios a Moisés esto? A ver, ¿quién pone ahí en el chat? ¿En qué contexto Dios le dice a Moisés esto? Tendré misericordia de quien yo quiera y me compadeceré de quien yo decida. ¿En qué contexto se lo dijo? A ver, ¿quién lo puede poner ahí en el chat? ¿Quién recuerda? A ver, estudiantes aplicados. Dios, no me fallen, no me queden mal. ¿En qué contexto le dijo tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca? A ver, dice la muerte de los hijos de Adón. Dijo algo parecido, pero no. El contexto donde aquí le dice específicamente a Moisés es en otro contexto. Exacto, ya lo contestó. Valeria, tenía que ser Valeria. Valeria, muy bien. Valeria es de mis estudiantes favoritas. Todo descubre la Biblia. Muy bien, Valeria. Bueno, en el contexto exacto de la adoración del becerro de oro. En otras palabras, todo Israel fue idólatra. Todo Israel cayó en la adoración, en el culto del becerro de oro. Entonces, pues ya a Dios no le quedaba de otea. Moisés intercede por Israel y le dice, Señor, arráncame a mí de tu libro. No los destruyas, porque pues van a decir las naciones que como no los pudiste meter a la tierra prometida, pues que los destruiste a todos, ¿no? Entonces, pues Moisés empieza a interceder. Y es ahí donde Dios le dice, ¿sabes qué? No, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me voy a compadecer de quien yo quiera. Es decir, en un contexto de que todos son injustos, todos son idólatras, todos son infieles. ¿Quién le puede reclamar a Dios? ¿Ok? ¿Cómo Dios cierra nuestra boca y hace que nos callemos y que nadie le exija? O sea, ya nadie le puede exigir a Dios. ¡Ay, qué injusticia! ¿Quién le puede decir qué injusticia? No, él tiene derecho a destruir a todos. Él tiene derecho a matar a todos y que todos mueran porque todos fueron infieles, todos fueron pecadores. Pero entonces ya ante un panorama de bancarrota espiritual, ante un panorama de que todos son injustos, todos pecaron, todos se desviaron, todos se apartaron, pues en ese contexto entonces Dios dice, bueno, pues ahora sí, de todos estos que se pervirtieron, ahora sí yo tengo el derecho de tener misericordia de quien yo quiera. Voy de todos los que se corrompieron, de todos los que fueron infieles, yo voy a decidir a quién salvar, nada más porque quiero, nada más por mi soberanía, nada más porque yo hice un juramento con Abraham, hice aquí a Jacob, yo dije que iba a bendecir a las naciones a través de su simiente y yo tengo que cumplir mi propósito y aunque ellos son infieles, yo permanezco fiel. Así que, bueno, pues ahí, ese es el contexto. ¿Y cuál es la lección que vamos a aprender de esto? Lección, confía en la soberanía divina. ¿Ok? Confía en la soberanía divina. Al final Dios va a elegir, entre todos los que se corrompen, entre todos los que se pierden, Dios va a elegir a un remanente y gózate, alégrate de que Dios te eligió a ti para escuchar este mensaje. Dios te eligió a ti para no ser tibio, para no estar entre dos pensamientos, para no ser indeciso. Dios te eligió a ti para tener misericordia de ti. ¿Qué puedes contestar a eso? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esta revelación divina, hermosa, de que Dios eligió tener misericordia de ti y de mí? Nosotros somos ese remanente del cual Él decidió tener misericordia. Así que, confía en la soberanía divina. En el reino no habrá tibios o indecisos. En el reino no habrá tibios o indecisos. Y pues Ritka estaba preocupada de que su hijo iba a ser un tibio, un indeciso, un hombre de doble ánimo, o no sabía si era niño o niña, pero tenía esa preocupación. Y la respuesta divina es, no te preocupes, no te preocupes, todo va a ser para bien. Yo tengo un propósito más grande. Y aún eso que está sucediendo ahí de que son dos, aún en ellos hay un propósito. Aún Esaú, aún el que menospreció la primogenitura, aún él tiene un propósito. Y, bueno, vamos a recapitular. Aquí ya vamos a cerrar y entonces oramos. Entonces dijimos que Ritka representa a la iglesia, a los llamados entre las naciones. La palabra iglesia se traduce de la palabra eclesía en griego, que a su vez se traduce de la palabra kajal, ok, kejilá en hebreo, que simplemente es una congregación, una congregación de llamados entre las naciones. Y si dijimos que Ritka representa a esta congregación entre las naciones, que deja todo por irse a unir a Isaac, que tiene compasión de los diez camellos, bueno, Ritka representa eso, la iglesia, a los llamados entre las naciones, que han de encontrarse en el Negev con Isaac, ok, que representa a Yeshua. Ahí es donde se encuentra con Isaac y que tuvo compasión por los diez camellos, que los diez camellos le pertenecían a Abraham, o sea que los diez camellos son representando las diez tribus de Israel que están entre las naciones y que están sedientas. Se hicieron impuros, se hicieron impuros, pero le pertenecen a Abraham. Aquí está también conectado el lienzo de animales impuros que vio Pedro y que van a ser purificados. Ahí hay muchísimas conexiones proféticas. Y a estos animales impuros se les da el agua de vida de la Torah. Así que dos naciones o dos mundos relacionados con Ritka. Por un lado Jacob, que es Israel, y por otro lado Esaú, que en el ámbito judío a Esaú se le conecta con el cristianismo. Ok, no sé si tú sabías, pero en el ámbito judío se interpreta que las naciones cristianas son Esaú, representan a Esaú y que, pues por eso históricamente siempre ha habido esa lucha entre Jacob y Esaú, el cristianismo que viene de Roma y todo eso. Y obviamente un cristianismo apóstata, obviamente un cristianismo desconectado de su identidad, de su herencia, de su injerto como parte de la nación, como parte de Israel. Un cristianismo sin Torah, un cristianismo antisemita, un cristianismo ignorante de su identidad, de su herencia, un cristianismo arrogante, un cristianismo que ha despreciado su primogenitura, en fin. Y el juicio final de Esaú según Abdias y fruto final de sacar fuego de Yosef y quemar paja de Esaú. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a Abdias, capítulo 1, versículo 10. Y aquí en la profecía de Abdias está la profecía final de Esaú. Y dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel. Se lo está diciendo Esaú. Y trata de conectar a Esaú con Roma, por consiguiente con el catolicismo romano, y le dice el juicio que va a recibir. Dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel. Y bueno, analicen la historia del trato de la iglesia romana con Israel, las persecuciones, las cruzadas, las inquisiciones. Y bueno, pues aquí viene el juicio que va a venir. Dice, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Tanto en la época de Babilonia como en la época de Roma, que destruyó a la nación, destruyó el templo de Jerusalén. Dice, los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén. Y todavía podemos ver en el arco de Tito, en Jerusalén, todavía, déjenme ver si encuentro una imagen aquí en... Voy a buscar una imagen para que vean cómo esto hasta... Si visitamos Roma, podemos ver vestigios históricos de esto. Este es el arco de Roma, ¿ok? Y vean lo que tiene aquí, esta imagen. Ah, déjenme ver... Aquí, ¿ok? Este arco dentro tiene esculpida esta señal. Aquí están los soldados romanos cargando los tesoros del templo. El templo de Jerusalén fue destruido. Aquí se están llevando la menorá, el templo, y Tito Vespasiano, el general que destruyó el templo en Jerusalén, que destruyó la ciudad de Jerusalén. Y, bueno, aquí estamos viendo la triste realidad de ese acontecimiento. Y entonces, volviendo acá, Abdias dice, Echaron suertes para repartirse... Bueno, dice, los invasores se llevaron su riqueza, echaron suertes para repartirse a Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel, ¿ok? Los Edomitas, los que vivían ahí en esa época y que eran descendientes de Saúl. Y, bueno, pues ahí tenemos a los mismos... La dinastía de los Herodes. Herodes el Grande, Herodes Agripe, Herodes Antipas. Toda esa dinastía de los Herodes eran descendientes de Edom, de Saúl. Y, pues, se confabularon con los romanos. Y aquí está el juicio para el fin de los tiempos para los descendientes de Saúl. Y dice, no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. Los judíos fueron dispersados a todas las naciones. Dice, no debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia. ¿Qué les parece? Justo lo que Pablo le dijo a los romanos, no sean arrogantes. No sean arrogantes con respecto a ustedes mismos, porque ustedes no sostienen a la raíz. Ustedes no sostienen al árbol, sino que la raíz les sostiene a ustedes. Y ese fue el pecado del cristianismo histórico. Hacerse arrogante. Pensar que ya Dios había suplantado a Israel, que ya la iglesia ahora estaba en lugar de Israel. Y, bueno, pues aquí el juicio es, no debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Y aquí viene la profecía de la destrucción de Edom y restauración de Israel. Dice, se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza, así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo. Te tragaste a mi pueblo. Fíjense qué interesante. Edom se tragó al pueblo, ¿ok? Igual que a Jonás se lo comió el gran pez. Igual que Yeshua tres días y tres noches estuvo en el sepulcro. Igual que Yeshua está por dos mil años, dos días, metido en Roma. El Mesías está metido en Roma. Pero no nada más el Mesías está metido en Roma. Todo el remanente del Mesías también están ahí metidos. Dice, así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que se derramará sobre ti. O sea, Dios metió a su pueblo en Roma, lo dispersó en Roma, en lo que ahora queda, el imperio romano ya en todas las naciones, filosóficamente hablando y religiosamente hablando, como un caballo de Troya. Para que se introdujera ahí, como la historia del caballo de Troya. Y luego dice, si todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia, ¿ok? Desaparecerán de la historia las naciones que son legado de Roma. Desaparecerán de la historia y quién quedará al final, cuando ya todas las naciones desaparezcan de la historia, cuál será la única nación que quedará y que herede la tierra. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel, o sea, se acabó caballo de Troya, de ahí van a salir los que son israelitas, van a reclamar su herencia. Y el pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Ahora, los descendientes de José, ahí está, entonces los descendientes de Joseph, así como José se fue a Egipto y ella tuvo hijos, pues ahora los descendientes de Joseph, ¿dónde creen que están? Están tragados, están metidos en Roma. Los descendientes de Joseph, las diez tribus del norte, Efraín, cuando salgan, cuando el Señor los saque de ahí, cuando reciban la unción del Espíritu, que es su Torah, sus instrucciones, se dan una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom, yo el Señor he hablado. Entonces, mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom, ¿dónde se encontró Rivka con Isaac? A ver, ¿dónde se encontró Rivka con Isaac? Por supuesto, en el Negev. Los que viven en las colinas de Judá, ¿y quién dijimos la vez pasada que son los que volverán al Negev? Según esta profecía de Abdias, vamos a ver. Dice, los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria, y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galat. Los desterrados de Israel volverán a su tierra. Y ocuparán la costa de Fenicia hasta el norte de Zarepta. Los cautivos de Jerusalén, ¿ok? Desde la época de Roma, desde la época en que Roma destruye el templo y se lleva a los judíos desterrados. Dice, los cautivos de Jerusalén desterrados en el norte, ¿ok? ¿Y a dónde fueron llevados todos esos judíos? Pues a Europa, vendidos en los mercados europeos, y pues llegaron incluso hasta Sefarad. Dice, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. De hecho, aquí también se puede traducir con los desterrados de Jerusalén desterrados en, aquí está en el norte, pero dice en hebreo en Sefarad, ¿ok? En Sefarad, dice, volverán a las ciudades del Negev. Y Sefarad, si Sefarad es España, y si España conquistó Latinoamérica, entonces aquí está conectando a Latinoamérica. Incluso aquí estamos ya nosotros, que hemos de unirnos con Isaac en el Negev. Y cuando eso suceda, dice, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte de Sion, en Jerusalén, ya desciende la Jerusalén celestial, para gobernar sobre las montañas de Don, y el Señor mismo será rey. Y tan tan, se acabó la historia. Se acabó la historia. Lo que comenzó en ese vientre de Rivka, que representa a la iglesia, que representa al remanente, lo que comenzó ahí en su vientre, aquí ya Dios se lo desmenuza, y ya con todos estos textos es desmenuzado. Y si podemos ilustrar con una parábola toda esta historia, a ver, ¿quién recuerda, tiempo de estudiantes, qué parábola contó Yeshua relacionado con esta cosecha final y esta separación de los verdaderos, de los que van a elegir el reino, y de los que van a menospreciar la primogenitura? ¿Quién recuerda una parábola que Yeshua contó de toda esta historia del mundo, de todo este reloj profético? ¿Quién recuerda qué historia Yeshua contó al respecto? A ver, ¿quién lo pone rápidamente en el chat? Bueno, el hijo pródigo, por supuesto, por supuesto el hijo pródigo, pero ya Luis lo contestó ahí, la parábola del trigo y la cizaña, exactamente. La parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ver lo que dice esta parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 al 30, dice la siguiente, es otra historia que contó Yeshua. Al reino de los cielos, el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. La buena semilla representa la palabra de Dios, por consiguiente, la Torah, los que guardan la instrucción divina. Dice, usted sembró la buena semilla, está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Arrancamos la maleza, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces, les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Y vamos a ver que en Mateo 13, 36 al 43, él le explica la parábola a sus discípulos. Luego, Yeshua dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Yeshua respondió, el hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. ¿Se dan cuenta quién siembra la buena semilla? Dice, el campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. ¿Ok? La gente del reino, que obviamente vive de acuerdo a la instrucción, vive de acuerdo a la semilla en la parábola del sembrador. La buena semilla es la palabra de Dios, es la instrucción divina. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y esto está obviamente muy relacionado con lo que dice el Salmo 1, y con este vamos a cerrar, que es algo, una ilustración muy parecida a eso. Y déjenme ponérsela aquí en Reina Blay. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que por el contrario se deleita en la ley del Señor. Esta es la buena semilla, la ley del Señor, la instrucción, la Torah dada a Moisés. Y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera, con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo o la paja que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. ¿Qué les parece? Así que, bueno, pues, la oración de Rivka, ¿quién la puede contestar? ¿Quién puede contestar? Ahora sí, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? A ver quién la contesta, déjenme ver ahí en el chat. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Cada detalle que te pasa, si tú eres parte de Rivka, si tú eres como Rivka, entonces quiere decir que en ti hay un plan mucho más grande que tú. Tú eres parte de un plan mucho más grande que tú. Y pon ahí tus reflexiones en el chat. Pon ahí por qué crees que te está pasando cada acontecimiento de tu vida. Eres parte de este remanente. Y, pues, vamos a orar para que Dios nos defina a nosotros y defina a nuestra descendencia conforme a su soberanía y que nos dé la confianza de que Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias por esta reflexión. Gracias, Señor, porque a tus escogidos, a tus elegidos, a los que tienen compasión de los diez camellos impuros que le pertenecen a Abraham, a los que son familia de Abraham como Rivka, a los que han de unirse con Yeshua, Señor, tú tienes grandes planes para nosotros, para nuestra descendencia. Y de nuestra descendencia, tú vas a sacar una cosecha de alma, Señor. Y aún, aún Esaú era necesario. Esaú, por su ánimo de ganar este mundo, de ganar este mundo, su ambición de ganar las cosas temporales, logró, logró Esaú conquistar al mundo, Señor. El mundo entero fue conquistado por la carnalidad de Esaú. Y una vez que conquistó el mundo entero, esta tierra, entonces tú simplemente vas a hacer que tus hijos, tus escogidos, recojan todo lo que Esaú almacenó. Tú usaste a Esaú para conquistar al mundo terrenal. Y una vez que lo logró, todas esas bendiciones y todo lo que él conquistó, se lo vas a dar a Jacob. Y Esaú terminará sirviendo a tus propósitos eternos. Y de Esaú, Señor, tú vas a rescatar a un remanente. Y de Esaú, cuando de Esaú despierte el gigante que está dormido, cuando de Esaú la llama se encienda de la descendencia de Yosef, entonces, Señor, heredaremos la tierra. Bendito plan que has hecho. Bendito sea, Señor, porque ya de los territorios conquistados por Esaú, estás comenzando a llamar a los que han de ser como Ritka y que se unirán a Isaac en el desierto del Negea. Bendito seas por ello, Padre. Gracias por este milagro de resurrección de los huesos secos. Gracias porque has decidido tener misericordia de cada uno de nosotros que crecimos en los territorios de Esaú. Bendito seas por ello, Padre. Y yo te ruego que el día de hoy rescates a más descendientes de Yosef que aún están en Esaú. Te ruego que el día de hoy llames a escogidos tuyos que están en estos territorios de Esaú y que los llames para poseer las ciudades del Negea. Te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. 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 Amén.